Buenas tardes, ilustrísimo señor alcalde, señor Millán Alegre, concejal de Plaza de Toros, don Luis Caballero, presidente de honor de Bodegas Caballero, Sebastián Rodríguez, Carlos Rodríguez, gerente, administrador de la empresa Serolo, señoras y señores aficionados todos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva presentación de la temporada taburina en el Puerto Santa María. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes su asistencia y en nombre de los organizadores les transmito la más calurosa de las bienvenidas a este histórico castillo de San Marcos. Por supuesto, también deseo expresar mi agradecimiento por hacerme partícipe de una nueva presentación aquí en la Real Plaza, que hoy toma la alternativa en esta venerada bodega, epicentro de profesionalidad vinícola y lugar de encuentro de verdaderos aficionados con solera. También deseo expresar mi felicitación al señor alcalde, porque ha sido el primer consistorio de los ayuntamientos de Andalucía en declarar sus festejos taurinos como patrimonio cultural inmaterial, respaldado por la UNESCO, además de declarar la Correa de Toros como bien de interés cultural. Asimismo, también agradecer firmemente el constante apoyo institucional de la Junta de Andalucía con todo lo relacionado con nuestra cultura taurina. Con humildad me dirijo a todos ustedes en este foro incomparable, en este lugar taurino, de los más antiguos de la Bahía de Cádiz. Y reconozco públicamente que me ha llenado de orgullo y de emoción el estar aquí con todos ustedes. No podía faltar y, bueno, atendí la llamada de mi buena amiga María Mendoza, jefa de prensa de la Real Plaza. Creo que es justo resaltar la gratísima labor de una buena compañera que a cada periodista nos atiende e informa con gran profesionalidad y simpatía. Cierto es que hay que destacar a esta persona que, con su amabilidad, nos hace sentir como nuestra casa cada tarde y cada año. Gracias y enhorabuena por tu trabajo, María, de verdad, de corazón. Siempre es un honor para mí pisar esta tierra y compartir la amistad con todos los portugueses. Por eso, hoy que tengo la oportunidad de dirigirme y expresarme en público ante todos ustedes, pretendo también, además, reconocer algún que otro error acaecido en temporadas anteriores. En su correspondiente día, esa deuda fue saldada vis a vis con la señora presidenta, aquí presente. Y también, por tanto, hoy creo que, con el debido respeto, debe ser cerrada esta página con la peña del maestro Galloso. Así que, decirles que la presentación de esta noche, pues, se va a desvelar el resto de la temporada que, en un principio, hemos podido sacar de forma oficial, puesto que Carlos Rodríguez confirmó a distintos medios de comunicación que se daría un mano a mano de gran nivel con Morante de la Puebla y con Semar y Manzanares, con todos los de Cubillo. Eso sí lo sabemos. Por otro lado, también sabemos que van a ocupar el palco Olga Pérez y Jesús Neva, que son los nuevos presidentes de una temporada que tienen la responsabilidad de dirigir los festejos taurinos de la Real Plaza. Asimismo, desde aquí, nuestro reconocimiento a los presentes, a los presidentes salientes por su eficaz trabajo, aunque alguna que otra vez fue cuestionado, a Ana Alonso y a Rafael Sestelo. Y, sin más, cedo la palabra al señor de Luis Caballero, presidente de honor de la Bodega Caballero. Autoridades, medios de difusión, prensa y televisión, aficionados del puerto de Santa María, un año más, con muchísimo gusto, abrimos la puerta de esta empresa a la afición, a una afición que tiene tanta tradición como nuestra bodega y como la plaza donde hemos nacido. Es para mí una satisfacción abrir las puertas de esta casa, que es la vuestra, y que en este momento, en esta antesala de la Semana Grande del puerto de Santa María, los aficionados, los toros, disfrutemos y veamos por delante los éxitos que estoy seguro vamos a disfrutar en compañía de todos los miembros y todos los artífices de esta maravillosa fiesta. Y por delante, dar las gracias al ayuntamiento y a la empresa Cerolo, porque creo que, por lo que yo he visto, porque todavía esto pertenece al secreto del sumario, pero lo que yo he visto, francamente, así entre comillas, me parece una faena fantástica para empezar el año. Muchas gracias por vuestra visita. Gracias, señor Luis Caballero. Y sin más, pues vamos a desvelar lo que ha sido la gestación de los carteles. Así que, compañeros, pasamos a dar públicamente el secreto de la temporada. Gracias, señor Luis Caballero. 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 Y, bueno, pues, entrelazando el tema del rejoneo, yo creo que también hay otro cartel que es de gran atención, como es el de las figuras de los rejoneadores, un cartel que ha costado mucho trabajo confeccionar, pero que ya poco a poco parece ser que Pablo Hermoso, Diego y Leonardo se han puesto de acuerdo. Gracias, señor Luis Caballero. Amigos, con muchos amigos, que creo que algunos ya los tengo. Y hablar de la feria, pues yo creo que la feria se… bueno, yo le llamo feria, aunque sea una plaza de temporada, le llamo feria porque el problema del puerto es que no tiene feria. Eso es una… la gente hay que darla en agosto porque es cuando la gente está aquí, no por ninguna otra razón. Bueno, entonces creo que se ha hecho una feria, pues, lo mejor posible. Yo creo que el cartel es muy interesante en todos los aspectos que lo mire, en todos los oyentoreros. A pesar del año que tenemos tan peligroso con la crisis, nosotros no hemos tenido en cuenta todo eso. Creemos que la crisis para nosotros no existe porque yo quiero lo mejor para el público. Que es el que me aguanta, el que yo tengo que sacar beneficios para poder tirar del carro. Y espero, pues, que cuando termine el año, pues sea bueno para todos y que sea lo que Dios quiera, que es lo que hace falta. Suerte para todos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y a continuación también tiene la palabra Carlos, la ministra. Con mucha ilusión hemos hecho los carteles con la presencia de la mayor número de figuras en todos ellos. Hemos conseguido, pues, englobar lo que serían los triunfadores de los últimos años, que serían los matadores figuras de la temporada. Está Morante, está Manzanar, está Juli, está Castella, está Ponce, están todos, está Talavante. En otro tipo de carteles hemos querido incorporar a otro tipo de matadores esperando en estas fechas a que terminara Madrid y Sevilla y que pudiéramos conseguir poner a aquellos toreros que han triunfado en esas plazas, las dos plazas de toros más importantes que hay. Madrid, pues, hemos puesto a Iván Fandiño, hemos puesto a David Mora, que han sido triunfadores, me refiero a triunfadores de toreros nobles. Los otros también están, que son Talavante, con su reconocido prestigio, y Manzanares, como triunfadores de Madrid. Pero hemos querido dar la oportunidad a aquellos toreros jóvenes que han triunfado en esas plazas, como Saúl Fernández, como Oliva Soto en esta, en el puerto el año pasado, como Iván Fandiño, como David Mora, toreros que considero que se merecían estar en una feria tan importante como el puerto y que lo pudieran ver los aficionados del puerto, que a lo mejor es más difícil encontrarlos. En el apartado de Rejones no voy a decir nada porque el cartel es el cartel, el cartelazo que se tiene que dar en una plaza tan importante como el puerto. El homenaje a Fermín, pues, para mí es una cosa que quería realizar hace mucho tiempo y se lo pregunté a Fermín, hijo, y a Fermín, padre, y les pareció bien. Y en esa línea trabajé para que pudiera conseguirse. Y creo que el cartel es un cartel bonito, una corrida de toros de noche, que hace tiempo que no se hacía. Y con esa idea, pues, creo que será un día muy atractivo y muy bonito. La corrida de toros turistas, que tiene que tener la feria como una feria larga, debe tener una corrida de toros turistas como la de Cebada Gago, de la zona. Y hemos tenido en cuenta también la inclusión de lo que serían el torero de la tierra, como Alejandro Morilla, y a los novilleros de la zona de Cádiz, como pueden ser que son novedosos, como Monge, como José Monge, como Vázquez Romero, como David Galván, toreros que deben estar en la temporada del puerto porque se lo ganan y porque se lo ganaron también en la feria cuando estuvieron en mayo. Y en los jóvenes, en los novilleros jóvenes, lo que serían los becerristas o los novios implicadores, pues, hemos incluido a todos los de la provincia porque la plaza del puerto es la plaza de toros de Cádiz, ¿no? La plaza más importante de Cádiz y la segunda más importante de Andalucía y debe tener la inclusión de ese tipo de novilleros, de Sanlúcar, de Benaluz, del puerto, que hay tres o cuatro y considero que en esa línea es donde se tienen que hacer los carteles de la feria del puerto. Y así hemos trabajado y creo que hemos conseguido una temporada rematada. Y, en principio, en cuanto a los carteles, yo no quería decir nada más. En relación al resto de trabajos que venimos realizando, porque la plaza de toros del puerto, pues, tiene lo que serían obras y los toros, que es nuestro matiz más importante, pues, en relación a las obras, pues, nada, tranquilizar a la gente. En cuanto al tema de las obras, la plaza de toros tendrá corrales, está firmado el contrato ya y están las obras preparadas para iniciarse. Posiblemente, hasta esta semana o mañana o pasado se iniciarán, si hay unos cuantos asuntos relativos a camiones y a cosas de la plaza de toros, para que pueda haber los menos inconvenientes posibles para todos los ciudadanos. O sea, que, en principio, por esa parte, está ya firmado el contrato con la empresa de la provincia, de la zona, y los toros, pues, habrá toros en el puerto con corrales. Por tanto, y en el resto de cosas, pues, nada, únicamente daros las gracias por la asistencia, dar las gracias al alcalde, a Luis Caballero por la invitación, a Emilio por la presentación y a Millán, y a todos ustedes. Y, nada, muchas gracias. También desde aquí quiero, bueno, pues, hacer extensible el agradecimiento de los profesionales que tenemos hoy aquí con nosotros, Alejandro Morilla, que está con nosotros, Esaú Fernández, que también, los novilleros que andan por ahí. Y, bueno, es de agradecer que se hayan acercado y a los compañeros que tenemos aquí, pues, también estarán a su disposición, si ellos lo creen oportuno después. Pues, lo que sí está claro, Carlos y Sebastián y todos ustedes, que la crisis hay que combatirla con calidad, y en algunos carteles es cierto que la hay, en otros, pues, digamos que no llueve a gusto de todos, o que no llueve a gusto de todos. Son las opiniones, evidentemente, la diversidad de opiniones en las fiestas es lo importante. Yo, sobre el papel, ya lo he dicho con anterioridad, creo que es una interesante temporada, y lo que sí está claro es que el toro tiene que salir al ruedo, eso es evidente. Así que, los compañeros que quieran hacer algún comentario, entramos en el momento de ruegos y preguntas, consultas, reflexiones. Don Javier Bocanegra. Ahí está. Hola, buenas tardes. Enhorabuena ante todo. Por los carteles, habrá quien le guste y habrá quien no le guste, evidentemente. A mí sí me gustaría saber cuál es el criterio que sigue la empresa. Por ejemplo, los toros, vosotros sois los que lo hacéis directamente, supongo, y si no, para después buscar el responsable, porque como últimamente se está echando en culpa siempre a los veedores, pues, eso es una cosa de lo que quiero saber, o que me gustaría saber. Y otra de las cosas es, se han quedado toreros fuera, evidentemente. Hemos visto cómo Jesús Lídez Torreceras, que año tras año ha estado aquí saliendo por la Puerta Grande, no está este año aquí, no sé si se ha negociado o no se ha negociado, que a última hora se ha caído Fran Gómez. Y lo que sí me gustaría saber es por qué Alejandro Morilla debe estar en una corrida dura cuando Palazón en Alicante va con Morant y Manzanares. Simplemente eso, a ver si alguien me quita la duda. Bueno, el problema, como se ha visto, si es verdad que en Alicante Torea Palazón con dos figuras, pero Palazón en cada sitio tiene cada uno su casita y sus amigos, y allí lo han admitido. Aquí posiblemente tú quieras poner a Morilla, que a mí me hubiese venido bien, meterlo con dos figuras porque me hubiese abaratado el cárter y no me han dejado. Tú dile al Juli y al otro que va con él que quiere que ponga a Alejandro y te dice que no. En Alicante, pues sí, primero porque el chaval de allí está menos visto, está menos gastado, y entonces ha dado a la gente ocasión, además lo han admitido perfectamente, pero que por mi gusto estaría Alejandro en un cartel bueno. Bueno, a mí no me gusta la corrida desde Balagago para Alejandro, pero no hay otra cosa. Y referente a los toros, pues hombre, los toros los vemos los vedores y yo. Y yo creo que los toros que están viniendo al puerto, pues este es lo mejorcito que hay en las camadas, porque se compran los toros en el medio de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, se compran las corridas de toros para el puerto. Aquí vienen los toros, cuando están comprados ya seis o siete meses, vienen al puerto. No es de buscarlos en una semana, nada de esto. Que luego hay toros buenos que por lo que sea no entran en la corrida, por las 40.000 circunstancias puede ocurrir, y entran otros peores. Entonces, eso no tiene nadie de culpa, porque cada uno los ve de una manera. Y por mi parte aquí se han tirado toros para atrás, que luego han ido a otro sitio y los han insultado. Ha ocurrido. Pero ¿quién ha tenido la culpa? Yo no, por descontado. Yo por mi gusto hubiese entrado ese toro. Y entonces, aquí culpable no hay. Lo que está claro, que Cerolo, las corridas que trae al puerto, es de los mejores títulos que hay. El otro día me dice que Núñez de Cubillo tiene que venir, que yo no la tenía, compraba, para el mano a mano, y he tenido que comprar Núñez de Cubillo. Porque Joaquín no quería venir este año al puerto. Y a mí tampoco me hacía mucho gozo, porque es una corrida que vale mucho dinero. Y no se ha mirado el dinero, ni se ha mirado nada. Queremos lo mejor para el público de la plaza de toros del puerto, sea del puerto, sea de Madrid, sea de donde sea, porque en esta plaza hay gente de toda España. Eso es lo bueno que tiene la plaza del puerto. Aquí, en agosto, viene gente de Madrid, viene gente de Jerez, viene gente de Valencia, del puerto, de todos los sitios. Entonces, hay que cuidarla. Y yo creo que los cuatro años que llevamos nosotros en el puerto, yo, por mi parte, le he cuidado todo lo que he podido. Eso lo tengo, la satisfacción lo tengo yo por encima de mí. ¿Ha habido algún fallo? Pues, ¿y a dónde no hay fallo? O sea, que si el año que viene se puede hacer mejor, se hará mejor, y si no se puede hacer mejor, pues, lo haremos como podamos. Y nada más. No tengo... ¿Eh? Esa es mía. ¿Qué haces? Jesús, pues, Jesús es que si traemos los triunfadores de Madrid y de Sevilla, no podemos meter a Jesús. Jesús es que tenés en cuenta también que no ha toreado nada desde el año pasado. Y tenemos que mirar, el que va a la taquilla, el que va a la taquilla tenemos que tener mucho respeto. No porque sea amigo nuestro, tenemos que ponerlo. Yo, mi sobrino, en Matado de Torres, se ha tenido que hacer banderillero. Y no lo he podido llevar a Albacete, que es mi pueblo, que es mi tierra, y es sobrino de toda la familia de allí, y no ha podido entrar. ¿Por qué? Pues porque las cosas son como son. Y o se pone un nuevo baloro, o se tiene que ir a otra cosa. Y yo, ¿qué quiere que...? A mí me gustaría tener a todos los toreos, porque para mí todos son buenos, pero los que están en el candelero son los que más me gustan. Yo quería preguntarle a quien corresponda a la mesa, me imagino que será a Carlos, que es quien lleva los asuntos, qué es lo que está ocurriendo, o a Sebastián, qué es lo que está ocurriendo últimamente con el último escalón de la fiesta, es decir, los chavales que empiezan, que cuando esta empresa llegó al puerto de Santa María, aterrizó muy fuerte, dio cinco novilladas de seis toreros cada una, treinta chavales, luego se ha ido reduciendo paulatinamente, y este año nos encontramos con la sorpresa de que hay cinco novilladas de dos toreros cada una, es decir, cuatro novilladas. Parece que nos vamos a poner a la altura ahora de Marbella, en vez de la Plaza Real del puerto de Santa María. Eso por una parte, ¿cuál es el motivo concretamente? Y segunda... Perdón, termino, Carlos. Y segunda pregunta, ¿qué es lo que le ocurre concretamente a la empresa del puerto de Santa María con la escuela taurina de Chiclana, que llevamos dos años tratando de meter a un chiquillo y no se nos mete? El año pasado se me prometió a mí, por parte de un señor que tiene algo que ver con esta empresa, que se metería a un chaval, que de momento no voy a dar el nombre, se me engañó. Y este año alguien también me ha prometido que el chaval de Chiclana vendría a torear. No lo veo en los carteles. Y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Hay que hacer con la empresa del puerto de Santa María como hacemos con las clases prácticas? ¿Hay que intercambiar un novillo con esta empresa para meter a un chaval de una escuela? Pregunto yo, pregunto. Pregunto. Que alguien me conteste. Torean en la feria, Torean. Cuatro toreros del puerto, dos de San Lucas, uno de Benaluz, el triunfador del certamen de noviadas de la cultura taurina de Andalucía que se le prometió como premio a Eduardo Ordóñez, al presidente de las escuelas taurinas de Andalucía, y se puso en el cartel del certamen como que lo premiamos, o sea que nosotros sí que tenemos hechos con las escuelas, y un torero de fuera. Y los demás son todos. Cuatro del puerto, dos de Sanlúcar, uno de Benaluz, el del certamen, o sea, hay nueve novilleros de aquí, de la zona, que no hayamos llamado a las escuelas porque hay muy poco y realmente hay que dárselo a la escuela del puerto, que para eso está, a un novillero que hay del puerto en la escuela de Jerez, a dos de Sanlúcar que están teniendo tirón, o sea que no veo yo ninguna, nada malo, se han toreado otras veces en la escuela de Chiclana, yo creo que Manuel Peña pertenecía a la escuela de Chiclana o algo así, o alguno de esos, pero que en principio nosotros consideramos que tienen que venir los novilleros, pero también nosotros tenemos la lección de poner a los novilleros de la zona que queremos, para eso, y los que creemos que más acción van a tener en el público, nada más, las novedades son buenas todas, de Torres Gallego, de Martelilla, de Santiago Domecq, de Cebada Gago, de Marqués, son buen ganado y novilleros de la zona, no creo que haya ningún problema con las escuelas, y el motivo de intentar reducir el coste es porque los abonados quieren pagar lo menos posible de sus abonos en una época de crisis, y 15, ya, la cantera es el futuro de la fiesta, pero intentar ahorrar el abono también es una buena cosa para los abonados, y hay 10 puestos. Yo, seguramente, que con esto que estoy diciendo hoy, me vais a vetar para mientras estéis ustedes, ya me da igual, llevamos dos años sin torear, pero no me parece lógico que se haga eso con una escuela. Que aquí no se ha vetado a nadie, en principio, las novedades que da Cerolo, las da la empresa, no ustedes de la Junta de Andalucía, ni de ningún sitio, y nosotros siempre hemos intentado poner a los toreros por mi parte, por mi parte, porque sean de la zona, porque creo que traen más gente que los de fuera, siempre he estado insistiendo en eso, y tú no has venido por lo que hayas sido, que tampoco hay, para tanto, yo creo que han venido los mejores, según, cuando yo he puesto uno de una escuela, le he preguntado que me traiga el mejor, si a ti no te ha traído, o es porque no eras amigo de él, o es que no eras el mejor. O sea, que las cosas están muy claras. Vienen cuatro novilleros del puerto, que existen aquí novilleros, y ocupan también un puesto, y el triunfador de la, y ocupan un puesto, y los de Sanlúcar están tirando, los de Benaluz también, que el año pasado estuvo bien, tampoco hay diez puestos, y es por eso, pues no, diez puestos para novilleros. De todas formas, Carlos, permíteme que haga un pequeño quite, creo que ese tema ha quedado tocado, habrá tiempo de analizarlo mucho más, y creo que estamos en una apuesta de largo de una temporada y de una cosa en concreto, con el debido respeto lo digo. No sé si alguien tiene alguna cuestión más, creo que Javier tenía el micrófono en la mano. ¿No? El motivo de hacer las noviadas de cuatro novillos ha sido para baratar los abonos, que quede muy bien. Bueno, la cantera, eso lo he dicho yo muchas veces, que de las fuentes de las novilladas sin caballos salen los toreros. Yo sí que lo he dicho en la plaza de toros dos reuniones que he dado, ¿eh? Sí, pero oye, aquí hay que colaborar todo el mundo, no va a colaborar solamente uno. Me han dicho que corte. Y cuando lo anuncias que vayan a verlo, esa es otra, que luego no va a nadie a verlo, nada más que los amigos y la mitad tienen que ir con las entradas regaladas. Y los aficionados. O sea que aquí, si queremos hacer los toreros, naturalmente, la fuente de los toreros son las novillas sin caballos. Pero tenemos que ayudar todos. Aquí piden la palabra por parte de la empresa. Bueno, yo soy parte de la empresa, soy el abogado de la empresa en el puerto y a mí me gustaría hacer una pregunta y una reflexión. No sé si alguien me lo puede preguntar. ¿Qué empresa taurina de Andalucía o qué plaza de toros de Andalucía da cinco novilladas sin picadores? Que me lo digan. Cinco novilladas sin picadores. Ofrecimiento. Sevilla. Vale, Sevilla. Vale, Sevilla. Y luego el puerto de Santa María. Ofrecimiento que hizo la empresa cuando se hizo con la plaza. Que la crisis económica afecta a todo el mundo. Yo creo que la apuesta que hizo la empresa ofertando cinco novilladas sin picadores se ha mantenido en el tiempo, se sigue manteniendo y yo creo que tenemos que hacer esa reflexión, señores. Con la crisis que hay, ¿qué empresa de Andalucía, en este caso es valenciana, ofrece a los que están empezando tantas posibilidades? Creo que ninguna. Y en cuanto a Chiclana, hombre, yo creo que no es justo decir lo que se ha dicho. Si nueve toreros son de la zona, que no haya uno de Chiclana, echar por tierra me parece simplemente y acabo. Simplemente esa reflexión, es decir, cinco novilladas sin picadores. Enrique. Creo que se está ofreciendo bastante a los que están empezando. Enrique, con el debido respeto yo creo que entramos en un debate que puede dar lugar a sentarnos con tranquilidad y hablarlo y reflexionarlo. Insisto, no quiero ser más pesado de lo que ya de por sí soy. Creo que quizás no sea el centro o el epicentro de todo. Yo sí me gustaría decir, por ejemplo, yo soy el primero que me he mojado y creo que ha quedado claro y lo he contactado en alguna que otra vez. Yo le decía a Carlos que echaba de menos, por ejemplo, a Pereira, que no lo veo por ningún lado. Pero bueno, evidentemente, como he dicho también con anterioridad, nunca llueve a gusto de todo. Creo que hay carteles buenos y carteles que son interesantes. Pero lo que sí queda claro y esto no es peloteo, esto es una realidad, que se está combatiendo la crisis de distintas formas. Pero hay una cosa que no nos lo quita nadie, que la plaza del toro del puerto cada vez está más guapa, cada vez está más bella. Y eso es gracias a lo que se está soltando aquí. No sé quién tiene la culpa, no sé si el deterioro que ha tenido o quién la está arreglando, pero el caso es que cada vez está más guapa. Y para mí, como aficionado que vengo de Sevilla, me encanta verla así, sinceramente lo digo. Y por otro lado, pienso, y ya voy a finalizar porque el señor alcalde tiene que clausurar el acto, pero antes sí quiero hacer una reflexión o una semblanza de todo. Yo creo que el puerto ha sabido encontrar una fecha para compartir con todos y los buenos aficionados que tiene la zona, porque los toros constituyen nuestra seña de identidad, que eso sí que es un gran problema que tenemos. Y evidentemente otros que también existen. Esta fiesta la tenemos de nuestros antepasados y la debemos de transmitir a generaciones venideras. Y ahora, que los toros son atacados por profundos desconocimientos de personas que no entienden y que no saben la grandeza de este arte bellísimo y que ha sido motivo de inspiración de muchísimas artes y de artistas como Goya, como Picasso, como Federico García Lorca, yo estoy seguro que el gran Rafael Alberti estaría de acuerdo conmigo en que los aromas del vino al pasear por el puerto, la brisa del mar y los toros en la Plaza Real son placeres que no deberíamos de renunciar y que forman parte de esos aromas que evocan mi niñez, porque yo venía aquí mucho de pequeñito, fruto de aquellos viajes de infancia que tenía con mi padre en el vaporcito y no me quiero poner, bueno, pues, o emocionar, mejor dicho. Y es que ya lo di la pido a Joselito, ya lo dijo él en San Sebastián en el año 16 cuando discutía sobre los toros, lo que aquí hacemos hoy. Quien ha visto toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros. Señores, enhorabuena y gracias. clasura, clasura, al alcalde. Gracias. Después de la tortículis, de ver los carteles y de la polémica sana que yo creo que siempre es positiva, tengo que agradecer a don Luis Caballero, a los representantes de la empresa Cerolo, almirantes de la flota, compañeros de corporación, aficionados y aficionadas. De nuevo, y a pesar de que evidentemente no es imposible dejar a todo el mundo contento, de nuevo y haciendo grandes esfuerzos se presenta una temporada que hace que nuestra ciudad se convierta en el punto de referencia de la fiesta nacional y lo va a seguir siendo durante todo el verano, a pesar de los tiempos que corren. Con lo cual, a mí me consta que el esfuerzo que está haciendo esta empresa, discutida, porque todo es discutible, en este país todo evidentemente se puede discutir, cada uno va a repa su casa, cada uno pide lo suyo. Yo echo también de menos dos grandes figuras del puerto como es el bimbo y el pajarito, uno de los cuales está por aquí. Y en todo caso, en una temporada cabe lo que cabe, no cabe más y quién tiene que hacer los carteles, quién tiene que hacer los carteles. Sí que es verdad y lo recordaba el magnífico presentador al cual le agradezco la presentación de este acto, que un monumento tan importante como la Plaza del Toro del Puerto que lleva 40 años abandonada, por fin, cada vez está mejor gracias al pliego que hizo este equipo de gobierno sin ningún otro apoyo. Al igual que este equipo de gobierno sin ningún otro apoyo y toda la Junta de Andalucía a que la fiesta nacional se convirtiera, la declarara bien de interés cultural y al igual que lo hemos hecho con la UNESCO como bien inmaterial. y somos los únicos de Andalucía que lo hemos hecho porque somos conscientes de la importancia que tiene la fiesta nacional, la fiesta de los toros a todos los niveles para este país, para Andalucía y en especial para el puerto de Santa María. Y digo a todos los niveles, parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestra economía, no nos olvidemos. y por eso como representante del ayuntamiento no solo hemos hecho posible que la plaza se pueda abrir después de 40 años de abandono sino que se puedan seguir celebrando carteles como los que presentamos se presentan hoy. Y siempre es bueno recordarlo porque algunos se olvidan. Con algunas novedades, con algunas novedades se retiran y para mí con pena dos expresidentes que han trabajado mucho y lo han intentado hacer lo mejor posible como Alonso y Rafael Sestelo a los cuales agradezco sus años de dedicación. Creo que se han visto apoyados por este alcalde siempre porque todo lo que sea apoyar quien esté metido en el mundo de los toros es levantar los toros. Muchas gracias. Y vienen otros nuevos. Yo a los nuevos les digo una cosa nada más. Van a ser presidentes de una de las mejores plazas de toros del mundo. Que sepan dónde vienen de presidente y que lo hagan lo mejor posible. Por otra parte en cuanto a los carteles yo no soy experto siempre lo he dicho y sería una osadía por mi parte hablar si son buenos o son malos. Yo creo que se traen a los triunfadores en Sevilla y en Madrid se apuesta por la juventud se apuestan por los locales se apuestan por los jóvenes valores. Quiero y como alcalde del puerto no voy a hablar de otras escuelas pero sí quiero que la escuela del puerto funcione cada vez mejor y esto desde aquí a los subresponsables y a la empresa que se pongan de acuerdo para que cada vez la escuela que ha costado tanto ponerla en marcha que por fin tenemos una escuela taurina y que ese sí que es el vivero funcione lo mejor posible y eso sí que como alcalde voy a instar a los responsables de la escuela y de la empresa que sigan apostando por la escuela del puerto. Y por otra parte lo único que espero que todos disfrutéis de esta temporada no fiesta temporada taurina del puerto de Santa Anía un referente a nivel nacional y espero que lo siga haciendo muchos años. Yo como alcalde lo voy a intentar en la parte que me corresponde y espero tener el apoyo de todos los aficionados de verdad a los cuales siempre oigo e intento tener en cuenta porque como digo yo no soy experto en toros y sí que entiendo y soy consciente de la importancia de la importancia que la fiesta nacional tiene en el puerto de Santa María. Feliz temporada taurina y bienvenidos que lo pasen bien los portuenses aficionados y todos los que vengan de allá donde vengan al puerto de Santa María van a encontrar una ciudad acogedora donde la fiesta nacional es uno de sus puntales. Feliz temporada 2011. Bueno aficionados muy buenas tardes una vez finalizado este acto de presentación de la temporada taurina del puerto de Santa María es temporada de 2011 vamos a empezar esta ronda de entrevistas aquí para el puerto tv.es y para espacio digital.es pues vamos a empezar lo que es la ronda de entrevistas primero de ella con uno de los protagonistas uno de los toreros que se van a presentar hoy aquí en el puerto triunfador el día de su alternativa con dos orejas en la real maestranza de caballería de Sevilla que es el sevillano torero de cama si no me equivoco Ezao Fernández Ezao buenas tardes buenas tardes ¿cómo sienta eso que te digan que vienes al puerto de Santa María? Hombre la verdad que es una plaza con la que sueña no he tenido nunca el gusto de torer en el puerto pero la verdad que es una plaza que me encanta y si Dios quiere voy a hacer mi presentación en el puerto y yo espero que sea un día muy bonito De la alternativa esas dos orejas tendrás todavía grabada en la retina Pues sí hombre la verdad que muy contento gracias a ello pues estoy aquí en el puerto ser uno de los triunfadores de Sevilla pues yo creo que es importantísimo entonces pues muy contento Ahora vas a Francia vas también a Pamplona tu apoderado Antonio Corbacho te está haciendo una gran temporada Pues sí dentro de mis apoderados como tengo dos en este caso Antonio y Manuel Espinoza Nos Lolo pues la verdad que sí ellos están buscando pues sitios buenos plazas importantes para que mi carrera pues salga lanzada la verdad que tengo una temporada muy bonita por delante si Dios quiere pues tengo que dar la cara ¿no? Esau ¿qué te han hablado? ¿qué te han dicho de la plaza de toro del puerto y de la afición del puerto? Pues hombre yo creo que la afición del puerto yo creo que es de las mejores aficiones que hay en el toreo y la verdad que es un sitio precioso para torear estoy deseando la verdad que llegue el día y tanto que ahora espero que haya gente mucha gente del puerto pues un día que va a haber mucha gente de cama va a venir mucha gente de cama pues la mitad del pueblo va a estar aquí unos partidarios de Oliva Soto y otros partidarios míos pero va a venir muchísima gente de cama eso te dice que vienes con un cartel de rehabilidad una ganadería que ahora pasa en Sevilla que se confía en el puerto también con la de Osborne con un torero vasco como es Iván Fandiño y luego otro torero de cama como es Oliva Soto pues sí la verdad que Iván es un torero que se le ha ganado a Pulso también lo veo muy bien que esté en los carteles del puerto porque el tío se le ha ganado y todo el que se lo gana en la plaza yo creo que es de respeto y Oliva Soto pues cortó el año pasado dos horas aquí en el puerto y es merecedor de estar aquí yo creo que el cartel es muy atractivo para los aficionados y sobre todo que va a venir mucha gente de mi pueblo de cama y espero que haya mucha gente de aquí del puerto mucha suerte y nos vemos en el puerto y esperemos que te salís por la puerta grande de lo que es la plaza de Toro del Puerto y la plaza real eso es lo que yo espero muchas gracias bueno pues del torero de cama del torero de Sevilla de uno de los debutantes con un torero guajado un torero ya hecho aquí en el puerto y con un torero del puerto Alejandro Murillo buenas tardes buenas tardes Manolo el puerto de nuevo la de Cebada Gago de nuevo un cartel está un poquito mejor arropado pero un cartel de nuevo para una corrida dura bueno una corrida Toro en fin en relativa a salir dos toros esperemos que den un poquito de opciones por lo menos más que la corrida Toro del año pasado y con mucha ilusión de volver al puerto volverte a mis paisanos y si Dios quiere llegaré pues días antes de América y esperemos que hayan salido las cosas allí bien y muy ilusionado de volver a mi plaza real eso sí te vas para América esta misma semana y Toro es allí el 18 o 17 de julio el 30 de julio y del tirón para el puerto el 1 o el 2 de julio tengo varias fechas y la última creo que es el 9 de agosto y pues vendré para casa y para hacer paseo en la plaza preguntar a ti por esto pero al puerto como siempre estrenando y en categoría a ver como este año está la cosa regular con la crisis pero bueno así que me hará ilusión lógicamente venía al puerto estrenando un vestido bonito pues Torero en América mucha suerte a Soraya que se ponga las pilas y consiga ocupar más aquí en España que te puedan ver las proyectos de España y que esta es tu tele que esta es tu tierra y que te veamos el 14 de agosto con Cebadago si ya os quiere Manolo muchísimas gracias bueno pues Torero del puerto y ahora vamos a seguir con gente del puerto ahora vamos a irnos dentro de un momento con el concejal responsable de Plaza de Toros bueno pues mucho veníamos con el concejal responsable de Plaza Toros Millán Alegre que debuta aunque empezó la ley anterior siendo concejal de Plaza Toros luego por el pacto se rompió pero ahora vuelve a ser concejal de Plaza Toros Millán buenas muy buenas pues sí la empezamos hace cuatro años la finalizamos hace unos días y de nuevo pues tenemos el honor de volver a ostentar esta responsabilidad que creo que es muy alta el ser responsable de la Real Plaza de Toros del puerto puesto que aparte de ser una de las mejores plazas del mundo como bien se ha dicho aquí en esta noche es el monumento más visitado en la provincia y culturalmente pues también es algo que pesa muchísimo y que cae también sobre la responsabilidad del concejal de cultura que en este caso también soy yo y que sin duda pues tenemos que darle pues y ponerla en el lugar que se merece de cara al visitante y de cara al punto de atracción que es para todo el turismo que viene al puerto de Santa María como aficionado que suponemos que es al representar la concejal ¿qué le parecen los carteles que esta noche ha presentado CeroBlocki? Yo creo que en líneas generales es bastante bien yo creo que hemos comentado ahora mismo pues que a gusto de todo el mundo pues es imposible que hacer una temporada que gusta a todo el mundo pero en líneas generales creo que es una apuesta arriesgada en los tiempos que están corriendo con lo cual hay que decir eso en favor de la empresa y creo pues que hay que que dar pues ese ese empuje a la empresa en el sentido de que no son buenos tiempos económicamente y lógicamente eso se resiente en la economía en los toreros en los toros y en efectiva en la fiesta nacional y lógicamente que en tiempos como estos pues la empresa siga apostando por por el número de corridas por la calidad de las corridas y por las obras que todo eso son condicionantes que vienen en el pliego hace cuatro años cuando no estábamos en la misma situación que ahora sin embargo la empresa tiene que seguir cumpliendo e igualmente digo que desde el ayuntamiento vamos a ser exigentes en el cumplimiento del pliego con lo cual al mismo tiempo pues que felicito a la empresa también la empresa sabe que siempre con el diálogo por delante pues vamos a ser exigentes en el sentido de que hay un pliego por cumplir que es la empresa Serolo la que tiene a bien pues hacerlo La temporada torina es larga dura este año un mes y poco pero usted aparte de ser consejada de Plaza de Toros es consejada de Cultura las dos cosas yo creo que están unidas la cultura y los toros ¿se va a acompañar a la temporada torina con algo cultural referente al mundo del toro de parte de la Consejería? Pues sí hay pendientes no puedo decirlo ahora mismo las fechas ni qué tipo de exposiciones pero es dos exposiciones relacionadas con el mundo del toro una de ellas que está todavía sin cerrar pero que puede ser muy interesante es de la autora del cartel de la feria de San Fermín de Pamplona que es de la zona de por aquí y que le gustaría poner en el puerto y vamos a tratar de cerrar la fecha para que pueda ser y otra es también de un portuense que creo que está ahora mismo en Sevilla y que ya había cerrado con el anterior concejal con Fernando Gago en la exposición y que sin duda pues se mantendrá y sobre todo pues intentaremos a la mayor veredad posible pues darle la vida a la Plaza de Toros no solamente con las corridas de toros que es lo principal y para lo que existe la Plaza de Toros sino también con el atractivo cultural como he dicho que es el monumento más visitado a la provincia con el Museo Torino que esperemos que tenga a ver a la luz muy próximamente con muchísimos atractivos que hagan que que los portuenses que los ciudadanos que vengan al puerto de fuera pues se sientan orgullosos de esta Plaza Real Pues Miguel, muchas gracias y ya nos vemos durante la temporada Muchísimas gracias y nos vemos en la Plaza Real Bueno, pues la cantera se ha hablado aquí mucho de ellas en esta noche de presentación de los carteles y nosotros no vamos a hacer menos vamos a hablar también con la cantera pero esta cantera que ya va a dejar un pasito para adelante un pasito hacia el torear con caballo torear con los barilargueros él es José Monge que es torero de Jerez José, muy buenas noches Buenas noches Dos platos fuertes vamos a empezar de búho en caballones en Cira dentro de una semana y enseguida el puerto de Santa María La verdad que sí no se puede pedir más ¿Qué te parece el cartel con que la empresa Cero está colocado aquí en el puerto? Ya simplemente por haberme colocado en el puerto ya le estoy agradecido a la empresa y además creo que la noviada de Cebada va a ser muy bonita y va a embestir y le vamos a cortar la oreja vamos a disfrutar todos Más con un cartel con otro torero que viene a triunfar aquí en la temporada del puerto como es Vázquez Romero Sí, toreo con pero yo con los compañeros que toreo no me suelo fiar yo me veo en el cartel y triunfando yo ya los demás me da igual ¿Quién apodera a José Monge? Me está echando una mano la casa padilla y en especial Jaime que es la persona que le estoy agradecido Jaime me ha hecho el debut me ha hecho lo del puerto y no tengo palabras de agradecimiento Te despides de Novillero sin caballos Marbella al jueves siguiente a Algeciras a principio de julio el puerto de Santa María y la casa padilla ¿qué más hay que tiene hecho por ahí? Bueno me han dicho varias cosas por un pueblo de Guadalajara y demás pero yo creo que si triunfamos tanto en Algeciras como en el puerto no van a ser una ni dos sino que van a a ser un número importante en Novillada y un año de rodaje el primer año con caballo y ya simplemente habiendo vamos a pisar la plaza de toros si Dios quiere de Algeciras y el puerto no se puede pedir más como he dicho antes Quitando la de tu tierra la de Jerez las dos plazas más importantes de la provincia Por supuesto falta la de Jerez que he toreado en la portátil pero este año he toreado en Jerez la feria de Jerez y si Dios quiere también la de Algeciras y el puerto Pues José mañana vas al campo sabemos que mañana vas al campo mucha suerte que esta con la novia de los herederos de José Sebadagago sirvan y te hagan triunfar aquí en el puerto de Santa María Muchísimas gracias Bueno, pues ahora con el responsable de la organización de estos carteles responsable administrativo también de la plaza de toros Carlos Rodríguez miembro de la empresa Servicios Toro y los Cerolos Carlos, buenas noches Buenas noches Puesta de largo y puesta de largo importante de estos carteles Pues sí nosotros aquí en el puerto estamos con mucha ilusión con mucha responsabilidad estamos día a día pues trabajando para conseguir que la plaza pues tenga una temporada fantástica y también conseguir que la plaza esté cada día más bella como ha dicho nuestro compañero Emilio que la plaza cada día cuesta un tiempo un esfuerzo un trabajo un dinero y eso es lo que estamos invirtiendo en el puerto para que poco a poco la plaza esté en el mejor estado y en relación a los carteles pues decir que es una feria completa en la cual están todas las figuras hay carteles mejores hay mano a mano que es excelente hay carteles de Rejones que es inmejorable hay un cartel con triunfadores de la temporada de Sevilla y de Madrid hay otro cartel de una corrida turista con otro triunfador de Madrid y otros toreros que han triunfado en el puerto y el torero local y luego hay carteles pues con otras figuras y también está el homenaje pues el homenaje simpático y cariñoso de Fermín Borges que creo que es algo bonito y la corrida goyesca que es una corrida rematada a final de temporada Carlos ¿difícil cerrar carteles para el puerto de Santa María? Para el puerto es una temporada una cartelería que tiene su complicación como todas en principio pero esta pues al ser larga y al tener pues de interés en que ser muchos carteles muy rematados pues sí tiene su dificultad este año yo creo que se ha combinado todos los factores que una empresa como profesional debe intentar combinar que es la presencia de las máximas figuras en toreros en rejoneadores que están la presencia de carteles innovadores y carteles espectaculares como es el mano a mano como puede ser innovador lo del homenaje a Fermín que se lo merece y la inclusión de toreros triunfadores hay un cartel que yo le llamaría el cartel de triunfareadores nóveles de la temporada y en el que está el del puerto el de Sevilla y el de Madrid de esa temporada y la temporada anterior y luego en el escalajón de novilleros pues ganaderías fuertes como serán Cebadago Torres Gallego y los novilleros de la zona con una presencia importante y luego en las novillas sin picadores toreros de la zona con algún torero local de algún torero de otra provincia uno en concreto yo creo que en esa línea es una línea profesional de llevar una plaza en la cual pues tienes que intentar pues poner a la máxima número de figuras La pregunta ahora es obvia que la tengamos que hacer Manuel Jiménez Vario delegado del gobierno de la Junta de Andalucía tiene un permiso especial para poder celebrar la novedad de Férez por motivo de los corrales tú has dicho en tu interlocución que los corrales van a estar listos para el 23 de julio que empieza la temporada ¿en qué va a consistir la obra que Cerolo va a hacer en los corrales para adaptarla a la normativa del reglamento andaluz? Lo que serían las paredes de los corrales los burladeros y las puertas y la parte inicial sería la fase 1 de la obra luego la fase 2 pues ya serían las otras mejoras que hay que ponerles a los corrales cuadra de caballos pero la fase 1 que son los corrales está preparado y está para que pueda llevarse a cabo antes de iniciar la temporada o a lo mejor a final de agosto a final de julio ¿qué obra más está planteando la empresa Cerro Larisma en el puerto? Estamos ahora mismo con la planta baja estamos reparando todas las paredes de toda la planta baja la verdad es que ahora la plaza está estupenda esta tarde he estado yo en la plaza y me he quedado sorprendido estoy viendo al jefe de obra que me está pegando un guiño en el sentido de que la plaza está bonita la verdad es que la plaza llegas allí después de 150 años ya tiene pavimento tiene instalaciones te ves las paredes pues este ano están cayéndose que está la pintura cuando se estaba cayendo que te acuerdas que eso y lo pintamos en el primer año pero lo pintamos pues de una forma de una forma ágil para intentar que estuviera la plaza bonita pero luego este año hemos tenido que volver a retomarlo reformarlo está toda la planta baja la luego está lo de las gradas que yo para mí pues es una obra importante de la plaza las dos gradas la de Anaya Primera y la de Anaya Segunda en el nivel que estamos hablando son obras duras obras mayores diría yo yo creo que se han hecho multitud de cosas en la plaza de toros del puerto y considero que estamos haciendo un esfuerzo importante porque la plaza esté donde le corresponde no como cuando la cogimos que estaba muy abandonada esa es la verdad Carlos Cerolo no es solo una empresa que dedica a obras y a dar toros sino que en el pliego del puerto te siguen al menos dos espectáculos que no sean taurinos conciertos musicales o eventos deportivos ¿qué es lo que nos está preparando Cerolo para este año en ese campo aquí en el puerto? Pues Cerolo es la empresa que gestiona los espectáculos taurinos y también otro tipo de espectáculos y Cerolo tiene pues una línea que es la parte de obras pero que solo es para la plaza de toros del puerto que nosotros realmente la parte de obras la utilizamos para la plaza de toros del puerto tenemos la experiencia tenemos el conocimiento tenemos trabajamos a veces en algunas cosas pero básicamente estamos dedicados al puerto en lo que son obras y en parte y Cerolo se dedica a sus espectáculos taurinos la otra empresa es una empresa paralela pero en la parte de espectáculos musicales estamos pensando en un espectáculo infantil y los otros dos no puedo adelantarlos porque estamos estudiándolos ahora y en principio pues no debo de decir nada de momento son dos espectáculos musicales uno deportivo y un espectáculo musical uno deportivo y uno musical infantil y este año hemos querido descansar en cuanto a lo del bombero con el bimbo y eso que la gente es divertido pero hemos querido descansar un año y los recortes también este año descansar la crisis creo que es importante y hay que intentar que con los espectáculos que tenemos pues solventarla y lo que sería espectáculos musicales pues habrán los suficientes para que el pueblo se divierta y la ciudadanía pues esté satisfecha con la plaza pues Carlos mucha suerte y que sigas con la misma sonrisa cuando acabe la temporada muchas gracias eso espero hasta luego bueno pues para rematar esta noche aquí en el puerto tv.es lo mejor es con los presidentes dos debutantes y bueno Jesús ya ha debutado en la noviada Olga va a debutar donde queda nada pero buena noche a los dos hola buenas noches a Olga ya conocida ya de los medios pues si la verdad es que bueno 15 años relacionada con con telepuerto y sigo colaborando con algún medio también puntualmente bueno como aficionado como os parece la temporada que nos ha presentado Cerolo mira yo creo a mí particularmente me ha gustado creo que que se ha subido el nivel con respecto a por ejemplo al año pasado creo que como siempre nunca puede llevar a gusto de todos pero yo creo que en conjunto creo que es una un cartel una feria bastante bastante completa yo a mí particularmente me ha gustado si yo creo que a mí también es una feria donde están todas las figuras que lo que esperábamos esperábamos a lo mejor esa bomba de José Tomás pero bueno en líneas generales creo que está que está bien está bien rematado están los toreros de la tierra están las novedades implicadores que bueno que también hay chavales de las escuelas en fin a mí me gusta también particularmente creo que está rematada en líneas generales ¿Cómo os vais a repartir el parco a partir de ahora? ¿Teneréis un día cada uno? ¿Tendréis ya planificado el calendario que veáis cada uno? Estábamos esperando a que salieran los carteles para ver fechas y ya a partir de aquí pues ya nos pondremos de acuerdo lo que sí sé que yo el primer fin de semana creo que no voy a poder asistir porque no estoy aquí estoy fuera son los dos únicos días que no voy a poder estar y entonces pues actuará ella y ya el resto pues ya lo repartiremos que estamos esperando a las fechas para verla y ya no habrá ningún problema nos pondremos de acuerdo preferencias no hay ninguna hemos hablado que bueno que nos es indiferente uno u otro cartel sabemos que va a haber carteles más problemáticos que otros evidentemente sabemos que habrá tardes en las que sobre el papel parece que va a ser más fácil siempre entre comillas digo pero bueno eso sí la primera novia sin picadores y la corrida me corresponderá a mí por la ausencia de Jesús y ahí el resto bueno pues iremos decidiendo un poco yo creo que sobre la marcha también Jesús tú ya debutaste en feria ¿cómo fue la experiencia? Mira la verdad que para empezar creo que bien que bastante bien porque bueno la novia se desarrolló muy bien no con ningún tipo de problema ni antes del festeo ni en el reconocimiento de los toros ni en el sorteo ni luego ya posteriormente en la noviada vamos fue una novia con poco público es verdad pero bueno yo creo que por un estreno creo que estuvo bien y además discurrió todo muy bien la novia fue bastante buena y bueno en general la verdad que muy satisfecho y además la verdad que tengo que agradecer a todo el mundo que bueno que nos ha arropado yo creo que bueno porque Olga ha estado conmigo aunque yo presidí pero hemos estado los dos juntos en todo momento y yo creo que tanto equipo veterinario delegado gubernativo empresas personas de plaza la verdad que todo todo el mundo nos ha apoyado y la verdad que desde aquí quiero también agradecerle a ellos y esperar que discurra tal como discurrió esta primera el resto de la temporada una de las cosas que he recuperado para el parco es la figura del asesor José Feria que es el asesor que lleva muchos años que Miguel del Pino dejara la presidencia es importante también la presidencia de José Feria sin desmenecer nunca Antonio González Avila la gran labor cacho si la verdad que cuando se en principio fue primero el nombramiento mío y se nos puso en duda bueno la continuidad de Antonio no sabíamos si iba a continuar si se lo había ofrecido se nos ofreció la posibilidad de elegir nosotros nuestro propio equipo y yo pensé en él porque recuerdo de mis tiempos como periodista que era un asesor que estaba súper atento siempre a todo todos sabemos que Fernando era especial en el palco y era singular y él era una persona que estaba continuamente atenta los cambios de tercio en definitiva sé que es un hombre que sabe muchísimo de toro es un hombre par con palabras pero que tiene unos conocimientos muy profundos de la fiesta y a mí particularmente me hacía ilusión sentirme apoyada por alguien que también me va a transmitir tranquilidad en el palco en este caso y creo que para mí es un creo que va a ser un acierto que esté con nosotros pues mucha suerte a ambos y que como le he dicho a Cero lo que termine la temporada con la misma sonrisa que tenéis ahora que no termine la temporada triste esperemos que sea así y muchas gracias a vosotros también y gracias a todos claro que sí yo lo he dicho creo que lo he dicho ya en más de una ocasión al menos creo que la intención es pasar desapercibidos que nadie se acuerde quién ha presidido ese día que todo salga bien y que la gente disfrute con el toro y el toro que son los verdaderos protagonistas muchas gracias con esto nos despedimos aquí en el puerto tv.es y en espaciodigital.es gracias Gracias.